Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Mijimomi Vlogs. El día de hoy nos encontramos a jueves 7 de septiembre. Estoy aquí en mi cuarto, como pueden ver. Estoy aquí en mi cuarto, no he hecho la cama. Ayer llegué porque no les había platicado, pero también estoy yendo a clases de zumba. Y así de ejercicios y todo eso. El día que no voy a la escuela, voy a esas clases. Entonces ya llegué súper cansada y llegué a acostarme porque me sentía súper cansada. Ya no les puse al día de lo que está pasando con los estudios que me mandaron a hacer. Porque ahorita también tengo que hablar al doctor para poder hacer la cita para el especialista de la garganta. Me mandaron a hacer estudios de otros estudios más profundos de la tiroides. Me mandaron a hacer exámenes para la diabetes, para el azúcar en la sangre. Me mandaron a hacer un estudio del sueño. Me mandaron a hacer estudios de deficiencia de vitaminas. Y ya no me acuerdo qué. Pero son varios estudios que me mandó a hacer el doctor. Como le dije que mi papá tenía, no sé si conozcan esa enfermedad que se llama bocio o borcio. No sé cómo se dice bocio. Creo que es donde se le saltan los ojos y es un problema de la garganta. Entonces por eso fue que me mandaron a hacer más profundos los estudios. Porque necesitan ver si lo que yo tengo o no son principios de eso. Y sí, eso fue lo que me mandaron a hacer. Ahorita, como aquí les voy a dejar donde nos dieron unos libros ahí en la escuela ahorita. Nada más que dijeron que quiere que los dejemos allá dos semanas. O más o menos, o dos o tres semanas. Porque quieren ver que sí vas a seguir llegando a la escuela. Que sí te interesa. Por eso no nos quieren dar que nos las traigamos luego, luego a la casa. Porque muchos nada más van unos días y después ya no van. Ellos quieren ver que tú sí tienes interés en las clases y que vas a seguir yendo. Sí, pero aquí les voy a dejar el video. Y pues sí, les digo, están muy bonitas las clases, muy interesantes. También nos dejaron practicar varias cosas. Unos trabalenguas que quieren para que nosotros empecemos a... Dice que la lengua es como un mazo, como un nervio, como un... No sé cómo decirlo. Sí, algo así. Y nos están haciendo... Estamos haciendo como ejercicios de la lengua, de la boca, de los labios, la lengua y la garganta. Y es lo que hemos estado haciendo para tener una buena pronunciación y todo. Está muy interesante, la verdad que sí me está gustando bastante. Pero bueno, amigos, ahorita vengo llegando. No tendí mi cama en la mañana porque se me hizo un poquito tarde. Aquí está extendida. Ahorita la voy a tender. Y no he guardado la ropa. Tenía más ropa que doblar y todo. Y la doblé y la guardé. Y esta también es ropa mía que yo... Que es mi ropa. Ya mi esposo ya guardó la suya. Voy a guardar la de los niños y voy a guardar la mía. Tengo que limpiar el cuarto de los niños que está hecho un desastre. Pero quería grabarles así un poquito. Ahorita me voy a cambiar esta ropa porque ahorita les voy a enseñar mi outfit. Y traigo un pantalón blanco y se va a poner asqueroso. Ahorita déjenme darle la vuelta. Miren, me puse estos zapatitos. No me he hecho mis uñas. Las traía pintadas pero me las despinté porque ya estaban todas feas y me las despinté. Traigo estos guarachitos. Son así, miren. Me encantan, son bien cómodos. Así. Así son. Y traigo este pantalón blanco y esta blusita. Eso es mi outfit del día de hoy. Y mi diadema también. Que va de acuerdo con mi blusa. Miren, también tiene esas bolitas la blusa. Estas de aquí. Y pues así fui y voy a la escuela. Voy a atender la cama pero ya no les voy a grabar porque la otra vez les grabé haciendo eso. Y me voy a poner a guardar eso. Tengo que limpiar el día de hoy. Tengo que limpiar los baños. Tengo que limpiar todo porque mañana descansa mi esposo. Y también este, pues quiero descansar con él porque cuando a veces tengo cosas que hacer no me gusta porque a veces ya ni las hago por estar con él. Entonces quiero aprovechar ahora para hacer las cosas para que mañana ya me la pase yo de flojera con él. Y pues a veces nos vamos a comer él y yo juntos, solitos y eso sin los niños. Y pues a lo mejor mañana también nos vamos a ir. Así es que vamos a ver. Amigos, aquí estoy comenzando a sacar el tapete porque como ustedes ya saben, a mí me gusta primero barrer. Desgraciadamente ya no les pude seguir grabando porque me llamaron y mi teléfono pues es mi herramienta de trabajo. Así es que ya no pude seguir grabando. Y pues ya hasta ahí quedé nada más con que les barrí. Y pues ya cuando lo demás que hice, pues ya no se los pude grabar. Disculpenme por eso. Por aquí ya es más tarde, amigos. Yo ya limpié este baño. Ya está bien limpio el de aquí de mi cuarto. Nada más que cuando salieron mis niños de la escuela quisieron que los llevara al Zumba. Así es que los llevé al Zumba. Y no tiene mucho que acabamos de llegar. Ahorita estoy limpiando la cocina. Y ya hice de comer. Hice espagueti con carne. Ahorita, madre, ya está la comida, ¿eh? Para que te apures. Ya les serví todo para que coman y estoy lavando los trastes y limpiando. No creo que les grabe porque ando apurada porque ya son cinco y media y mi esposo ya no tarda en venir. Así es que a ver si al ratito les grabo algo o si no hasta mañana. Así es que. Ya sé, ya sé que tiene días que no he grabado, no he terminado el vlog. Ya lo sé. Apenas les estoy grabando hoy. Que es sábado 9 de septiembre. Estoy aquí ya lista. Vamos a ir a dos fiestas. Tenemos una quinceañera y tenemos una fiesta de una niña de la iglesia. Muchachita. Que se va a ir a estudiar también. Y va a hacer su despedida y también su cumpleaños. Ahorita les voy a enseñar mi outfit para que vean que me puse. Así es que le voy a dar vuelta a la cámara. Miren, me puse estos zapatitos. Que me encantan estos zapatitos. Son súper cómodos. Y este vestido así. Así es como voy a ir el día de hoy. Está muy bonito y muy cómodo. Ya vieron mi maquillaje, mi peinado, como ya pudieron ver. Así es que ya me tengo que ir porque me están esperando. Por ahí ya nos vemos en este. Leonardo y la señora Jenny Díaz reconoce que su hija Isabel le ha sido prestada por Dios. Ustedes la han criado en la mejor manera que han podido. Y que nos han ayudado en todo. Gracias por venir y... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, así voy avanzada en la piñata. No les había grabado Porque cuando la he estado haciendo La hago por ratos y así Y luego también a veces tengo llamadas Entonces no les he grabado Pues el proceso Del paso a paso de como la hice Pero pues así vamos hasta ahorita Es lo que llevo hecho Amigos Ya voy avanzada con la piñata Miren, ya nada más me falta La parte de aquí Que aquí tengo ya Estas rueditas que corté Son círculos Del mismo tamaño Diferentes colores Miren Eso se los voy a estar pegando aquí Así es que es lo que me falta Miren aquí tengo el circulito Lo voy a doblar a la mitad Y después a la mitad Y después voy a agarrar de aquí adentro Estos dos pedacitos de papel Se va a hacer así Y le voy a estar poniendo Glue en la punta Así Y después de ahí Lo voy a estar poniendo En la piñata Y así voy a estar haciendo Con cada uno de los Circulitos que tengo aquí Hasta pues tapizar toda la piñata Todo lo que le falta Así es que vamos a hacerlo Te voy a estar poniendo aquí adentro Y así es que vamos a hacer un poco Bueno pues amigos este fue el resultado final de la piñata Aquí ya está completamente terminada Espero que les haya gustado esta piñata Pues a mí me gustó bastante, no sé ustedes El día de hoy estamos a miércoles 13 Estoy aquí en mi sala Porque estoy cociendo unas papas Acabé de llegar, fui a hacerme mis estudios de la sangre Y acabé de llegar Ahorita ya también estoy limpiando mi ben Porque está bien cochina, cochina Está bien sucia, sucia mi ben Entonces este, estoy limpiándola Me vine a sentar tantito aquí porque me cansé Acabé de comer Me fui en ayunas para allá para sacar la sangre Y llegué ahorita como a la una de la tarde Tengo como una hora pero llegué a comer Me puse a limpiar la ben y pues ya Este, entonces ahorita voy a echar a lavar una ropa Y también voy a ir a recoger a los niños Porque ahorita salen a las dos y media Bueno, dos y media y tengo que irme de aquí de la casa Porque Ay, perdón Se pone la línea súper larguísima Llegas hasta la calle y yo no quiero quedar en la calle Entonces me voy temprano a las dos y media Para que me toque adentro Porque si me voy Antes, después de las dos y media Como dos treinta y cinco Ya me toca afuera Entonces tengo que irme como a la Como a las dos veinticinco Menos de las treinta Así es que ahorita me voy a apurar Porque ya es tarde Vamos a apurar Vamos a apurar Amigos, ya por aquí ya es más noche Déjenme les cuento que No terminé nada de lo que estaba haciendo En estos últimos días Me ha estado dando un episodio De cansancio extremo Extremo, extremo, extremo Que me quedo de plano Sin energía Ahorita son las ocho treinta y ocho Voy a hacer el lonche Y me voy a acostar Se quedaron unos poquitos detrastes Pero la verdad es que yo Ya no tengo ganas de hacer nada Este También otra cosa que les voy a contar Es que Mi hijo no la está pasando tan bien En su trabajo Se quemó El jueves Creo pasado No me acuerdo bien Que día fue Pero se quemó en su trabajo Y este Y pues ahorita está incapacitado Por aquí les voy a dejar Unas fotos Por aquí De De cómo está ahorita Su Su situación Este Pero sí Ya no les pude grabar nada Me fui a acostar Cuando llegué de la escuela De ir a traer a los niños Llegué Cuando estaba yo ahí Esperando a los niños Se me cerraban los ojos Era un cansancio Horrible 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 Así es que llegué de la escuela Y me puse a Tenía que cocinar Terminé de cocinar Y me Y me fui a acostar Me fui a dormir Hasta que mi esposo llegó Este Ya me desperté A darles de comer Y a comer todos Y pues ya después de ahí Me Me puse a hacer Unas cuantas cosillas Para Ponerlos a dormir Buscarles su ropa Para mañana De los niños Buscar mi ropa Para mañana Que mañana voy a la escuela Este Pero sí Así es que yo ya me voy a apurar A hacer el lonche Para irme a acostar También les quiero comentar Que mañana Es mi cumpleaños Y no sé por qué Pero este año No me siento tan feliz Como otros años Que Estaba Deseosa Como de festejarlo Y así No tengo nada No tengo nada De ánimos Para festejarlo Ni nada Me siento Bien desanimada No tengo ganas De festejar Mi cumpleaños Así como otras veces Que andaba Con mis amigas Festejando Y todo eso Esta vez Como que no tengo Tantas ganas Sí voy a ir a festejar Ya incluso Quedé con unas amigas Que para la próxima semana Voy a ir a festejar Pero no tengo Esos ánimos Como antes Este Pero sí Eso es lo que les quería Comentar el día de hoy Y pues hasta aquí Voy a dejar este vlog Porque pues ya no quiero Que se haga demasiado largo Aquí tengo De varios días Y discúlpame por eso Pero la verdad Es que sí He andado muy apurada Ya las flores Ya las terminé Ya terminé la piñata Ya terminé todo Ya lo único Que me falta Es armar Las flores Como las me las pidieron Que quieren que las arme Yo creo que las voy a estar Engrapando Para que no se Se les se quiten Porque a veces Con el Con la silicona Cuando hace mucho calor Se sueltan Se pone como Como este Aguadito El glue Y se zafan Entonces Para que no se zafan Yo creo que le voy a poner Este Unas grapas Pero eso lo vamos a ver Más adelante Así es que con esto Me voy a despedir De ustedes amigos Y gracias por pasar por aquí Nos vemos para la próxima Dios me los bendiga Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.